Preciosa chiquilla De labios pintados Amor como el tuyo No he visto jamás Amor sin malicia Amor sin pecado Dios quiera y que nunca vayas A cambiar Preciosa chiquilla De labios pintados A tus pocos años Ya sabes Amar Le has dado mi vida La magia de encanto Y tu la felicidad Te quiero Te adoro Chiquilla Mi lindo tesoro Teniendo tantos amigos Te fuiste a fijar en mi Te quiero Te adoro Chiquilla Miren todo tesoro Por esa sonrisa Tuchia Yo me enamoro de ti Miren todo tesoro 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 Miren todo tesoro